Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Con el gusto de saludar esta mañana a Steven Robles, quien encabeza el grupo de administración aquí en AMANC, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, sede Querétaro. Steven, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. Buenos días. No, hombre, nosotros encantados de que nos hayan invitado a compartir este momento con ustedes y de platicar el gran trabajo que ustedes realizan. Bueno, para nosotros también es un gusto tenerlos acá. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Para quien a lo mejor no está familiarizado con el trabajo que realiza AMANC, cuéntanos qué hacen. Bueno, es importante entender lo que significa AMANC. Primero, somos Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. Esas son las siglas de AMANC. Entonces, nosotros lo que hacemos es acompañar de manera integral al niño, al adolescente, a la niña y a su familia en este proceso de tratamiento del cáncer con todo lo que podríamos llamar como accesorios que requieren para recibir su tratamiento. El hospital del niño y la mujer atiende en esta etapa, o en esta parte médica de la quimioterapia, del tratamiento, de suministrar medicamentos oncológicos, pero el niño se tiene que trasladar, necesita, a veces requiere de un lugar donde hospedarse, necesita alimentación, necesita control nutricional, necesita atención emocional, necesita de repente consultas externas, rehabilitación, suplementos alimenticios y muchas otras cosas para que la adherencia al tratamiento sea mejor y también partiendo de que necesita recibir el tratamiento. Entonces, si el niño tiene que trasladarse de lugares lejanos al hospital para recibirlo, ahí entramos nosotros, porque el hospital brinda la atención médica, como decía, pero esos temas, lamentablemente no hay alguien que los vea, entonces entra este tipo de asociaciones, como lo somos AMANC, en donde apoyamos para que esto sea un éxito, para que esto se lleve a cabo y entonces los niños reciban su tratamiento y brindemos, que es nuestro objetivo, brindar esperanza de vida. No podemos prometer la vida porque no controlamos eso, pero sí brindamos esperanza de vida. Pero fíjense ustedes, amigas y amigos, a mí cuando platicamos este tema, yo les pido que por favor intentemos un poco generar esta circunstancia de la empatía, es decir, ponernos en los zapatos de un papá que el día de hoy le dan la noticia de que su pequeño tiene cáncer. Si de por sí para cualquier persona es complicado enfrentar este maldito enemigo que es el cáncer, cuando como papá o mamá te dicen que tu niño o tu niña enfrenta ese problema, pero además tienes una condición económica complicada, pero además, por ejemplo, vives, no sé, en alguno de los municipios de la Sierra Gorda, entonces son un montón de cosas que se te ponen en frente como si fueran grandes obstáculos de vida, cuando tú en lo que te tienes que enfocar es darle todas las herramientas a tu hijo o tu hija para que puedas salir adelante, Steven. Sí, bueno, yo creo que es muy personal mi opinión, pero yo creo que la empatía a veces queda de manera figurativa, ¿no? Decimos hay que ser empáticos, hay que ser empáticos, bueno, ¿qué podemos hacer para ser empáticos? Entonces, no es solo imaginar cómo es el papel del papá, de la mamá, de la familia en esta situación, sino entender un poco o acercarnos un poco a la realidad de que están viviendo una situación complicada, por supuesto requieren recursos, por supuesto requieren ayuda, requieren acompañamiento, porque a veces solo lo evaluamos en cuestión monetaria. En término económico, claro. Pero el sentir el acompañamiento, el sentir que hay alguien que les está orientando, que les está diciendo qué hacer, que les está cuidando además a sus niños y a su familia, eso lo valora mucho a las familias, y para nosotros es un hecho, nosotros recibimos constantemente comentarios de agradecimiento por estar ahí, por acompañarlos. Obviamente implica el recurso económico y todo eso, pero a veces la empatía es eso, poder entender un poco mejor qué es lo que está pasando. Difícilmente vamos a poder ocupar sus zapatos, pero sí podemos acercarnos a la realidad de qué es lo que significa, qué es lo que implica tener esta situación en tu familia. Tienes toda la razón, Steven. ¿Y cómo puedo yo, que estoy escuchándote en este momento, apoyarlos en estas circunstancias? Claro, mira, como te decía, no lo veamos solo como el término económico, sino como todos los implementos que ellos necesitan para recibir esta ayuda. De repente el aspecto económico nos ayuda en comprar medicamentos, en poder brindar el transporte para que ellos se trasladen, en poder cubrir ciertas necesidades que se presentan, pero también podemos acercarnos, además de donar dinero, porque es la realidad, vivimos de eso, vivimos de donaciones y por eso es que podemos ayudar a los niños. Nosotros tenemos una inversión anual de prácticamente 7 millones y atendemos a un padrón de 320 niños en sus diferentes etapas del tratamiento, algunos en tratamiento un poco intensivo, algunos un poco más apartado las fechas por estar en vigilancia, pero nos implica un gasto aproximado de 600 mil pesos mensuales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sí, donar dinero, pero cuando yo, por ejemplo, como me acerco como donador y pregunto, ¿qué necesitan? Ah, pues brindamos suplementos alimenticios de este tipo, brindamos pañales, brindamos alimentos, armamos despensas para que los niños también continúen su proceso de nutrición en sus casas. Todo eso son donaciones en especie que también puedo hacer y reducen los costos para la asociación. Entonces, sí, el gasto es el mismo, pero ya no hay que conseguir la lana, como dicen acá en México. Tienes toda la razón. Steven, ¿dónde y cómo me puedo poner en contacto con ustedes? Bueno, tenemos redes sociales en nuestro Facebook, estamos como Aman Querétaro, en Instagram estamos como Aman.crow, también tenemos acceso telefónico, 442-224-0290 y yo creo que ahora las redes escribes a Aman Querétaro y sale inmediatamente, ¿no? Es sencillo y pues estamos, nuestra idea o nuestro ideal es que juntos podemos hacer la fuerza. A veces es difícil que alguien se acerque y diga, oye, yo tengo un millón para regalarte. No, pues es muy complicado, pero entre todos sumamos y una muestra es cuando realizamos el Radiotón, ¿no? La gente se suma, muchísima gente se suma y cada año pues logramos esa meta impresionante, ¿no? De más de un millón de pesos. Así es, tienes toda la razón. A lo mejor para muchos de nosotros es muy complicado hablar de estas cantidades, pero seguramente con alguna pequeña ayuda, una pequeña aportación económica o en especie podemos hacer mucho para construir justamente este apoyo para las niñas y niños que son atendidos aquí en Aman Querétaro. Steven, yo estoy encantado el día de hoy de estar aquí con ustedes, ver estos rostros de gente con esta actitud tan positiva, con este deseo de ayudar a los demás. De verdad, felicidades por el gran trabajo que realizan. Un aplauso para ustedes porque de verdad que son francamente excepcionales. Míralos todos allá, están con mucha pila y con mucho éxito. Y de verdad, Steven, felicitarles por el gran trabajo que realizan. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y por estar aquí también. Gracias, Steven. Steven Robles es administrador de Amanc Querétaro. Por favor, pónganse en contacto con ellos en sus redes sociales y dame otra vez el teléfono, Steven. 442-224-0290. Muchas gracias, Steven. Aquí vamos a seguir un ratito con ustedes. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a hacer una pausa. Jimena está lista con el resumen de la media.